Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama Insomnies Experiment. En teoría es un juego de terror que está basado en un creepypastas sobre un experimento ruso que se hizo en los años 40 en el que se dejó a 15 personas o a varias personas sin dormir durante 15 días, puede ser que no fueran, o durante no sé cuántos días, no sé. En el link que os dejaré en la descripción podéis leer a qué creepypastas exactamente hace referencia. El caso, que dejaron a mucha gente sin dormir durante mucho tiempo al parecer utilizando un gas. No sé hasta qué punto está basado en algo real, es un experimento que me cuadraría que se hiciera. En teoría, cuando llegas mucho tiempo dormido, puedes experimentar hasta alucinaciones. Mira, inspirado en el The Russian Sleep Experiment Creepypasta, entiendo que es un creepypasta, entiendo que no es real. Los investigadores de Rusia en los 1940 mantuvieron a 5 personas despiertas durante 15 días utilizando un gas experimental estimulante. Dormir es muy importante. Hace poco vi algo que me inquietó mucho porque la verdad es que yo tengo muy malos hábitos de sueño. Y es como que nuestro cuerpo durante el día genera células cancerígenas. No sé hasta qué punto todo esto es verdad porque no hice más research sobre esto, pero la persona que lo decía parecía que lo decía con bastante conocimiento de causa. Nuestro cuerpo durante el día genera células cancerígenas y cuando nuestro cuerpo las combate y reinicia es por la noche mientras dormimos. Así que literalmente, si dormimos poco o no dormimos, estamos acumulando esas células cancerígenas en nuestro organismo. No sé hasta qué punto es verdad, pero me generó muy mal cuerpo porque yo duermo muy mal. O sea, lo del fuego del canal no es casualidad. Hola a ti también. Hay algo, pero serán luego unas luces, ¿no? Es inquietante el juego. ¡Oh, shit! Ah, vale. Han desaparecido los ojos, ¿no? Unas luces. Pero no estaban puestas por casualidad. Sabían lo que hacían. ¿Qué? Cinemáticas y todo. Doctor. Los mantuvimos durante 15 días. Respirando ese gas. Despiertos. Y flipando en colores probablemente, ¿no? A ver si encima estás... Supongo que el gas estimulante sería como una manera de... Cuando se refieren a estimulantes, supongo que se referirán a estimulantes estilo como el café es estimulante, ¿no? ¿Quieren que vuelva hacia atrás? Es que no sé si lo... Uh, esto es nuevo. Otra grabación. Después de cinco días sin dormir, la paranoia empezó. Los sujetos dejaron de hablarse entre ellos. Susurraban a nosotros. Desconfiaban de ellos. El juego es inquietante. El juego es inquietante. Es que igual si no tenéis cascos no lo estáis escuchando, pero hay un leve... Estamos viviendo la paranoia de uno de los pacientes. Yo entiendo que sí, ¿no? Es un poco como el viaje que ha experimentado. Pero como hemos podido escuchar las notas del doctor... Después de nueve días, uno de los sujetos comenzó a gritar. Hasta que se rompieron sus cuerdas vocales. Entonces otro hizo lo mismo. Y entonces... Los gritos pararon. Y los susurros también. Qué heavy, ¿eh? Que se te rompan las cuerdas vocales. No sé cómo se puede llegar a hacer eso. Me gustaría saber hasta qué punto esto está basado en algo real. ¿O es puramente un creepypastas? O sea, parece como si estuviéramos... Lo que está pasando en algo real. Siempre esperando, siempre esperando, watching, seeking your eyes and not close to stay open. One more thing to do. One last moment of sleep. Clock reset. Start waiting again. Fall asleep. Lose yourself. Find what lies beneath the surface. Ready. Waiting to swallow you all. Until there's nothing. But at that moment is everything. Keep your eyes open. If they don't close, they can't stop you. no puedes detenerlos, te encontrarán y he hablado también como de que te van a tragar vienen, los monstruos están despertando vamos, básicamente esto es como lo que nos han dicho de uno de los que estaban susurrando, ¿no? que empezaron a susurrar pero que nos susurraban a nosotros, no se susurraban entre ellos porque entre ellos no se fiaban ahí hay algo vamos a hacer una foto después de tres días más no podíamos ver lo que había dentro de la habitación los sujetos tampoco hacían ningún ruido pero sabíamos que estaban dentro de acuerdo a cuánto oxígeno estaba siendo consumido a ver, y no puedes encender una luz a ver, esto me va a asustar en una de estas esas luces es que son inquietantes y en algún momento seguro que van a acabar siendo unos ojos de verdad o algo así no me extrañaría hay que mirar primero a la izquierda obviamente oh, me cansa ansiedad a la derecha creo que no se puede continuar y a la izquierda sí es muy roja como para que no se pueda interactuar con ella supongo que no ha parado el ruido además me vuelve un altísimo como me asusten me voy a cagar encima enfermera el doctor anunció que abrirían la cámara para probar los micrófonos que la gente tenía que quedarse que la gente tenía que quedarse en el suelo tumbada o si no les iban a disparar dice pero escucharon un susurro ya no queremos ser liberados que se les fue la flapa o qué montaron su propia sociedad me están empezando a enchufar el gas pero esto es el testimonio de la enfermera las lámparas esas no me creo que no estén hechas aposta holy shit holy shit supongo que eso es lo que vieron al abrir la cámara ¿no? use left shift to run tengo que huir de estos colegas es que no sé si me están siguiendo los sujetos de prueba se habían arrancado los órganos abdominales ya no eran gente se habían comido su propia carne arrancado sus órganos les miré a los ojos y su boca se había curvado en una sonrisa o sea que se habían abierto por dentro y se habían merendado sus interiores y sus caras se habían deformado con una sonrisa hay algo ¿no? debo quedarme despierto holy shit que creepy es el juego se han escapado del cristal ¿no? están enchufando el gas estimulante y lo estoy flipando en colores yo creo ¿no? eh me he escondido algo ha empezado a acercarse despacio y luego más rápido quieren que abra no hay nada ¿qué es lo que se ha hecho? 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 somos tú somos la locura esperando ser libre en cada movimiento somos no sé qué de tu parálisis del sueño sigue cortando parecía gollum que mal rollo de juego me ha gustado me ha gustado me ha gustado me ha gustado la verdad pero porque ha sido muy inquietante o sea es la definición de un juego muy inquietante no conocía este creepypasta viendo como se acaban desarrollando los acontecimientos ya sí que entiendo que no estará basado en algo real o eso espero la verdad pero es muy 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 creepy me ha gustado es cortito pero lo he hecho a propósito últimamente hemos hecho vídeos bastante largos el último vídeo fue de 3 horas quiero dar un poco de chance para que la gente se pueda poner al día con el contenido el último vídeo está muy bien si no lo habéis visto yo creo que es uno de mis juegos favoritos que he jugado en mucho tiempo dentro del marco de juegos indie de terror me gustó muchísimo y este también me ha gustado la verdad quiero saber qué os ha parecido quiero saber si os gustaría ver más juegos de este estilo en un futuro y ya solo me queda decir que espero que os haya gustado chao y ya solo me queda y ya solo me queda